Disfrutamos el Metropolitano de primera categoría. En el saque lo tenemos a Alejandro Garbini. Quien se encuentra en la devolución es Octavio Menso. Saca a Alejandro 2-3 en este primer set. Recién una pelota larga de Octavio. 15-0 el marcador. Se repite el mismo punto que el anterior. Saca y devolución fallida. Saca a Alejandro 30-0. 40-0. Posibilidad de igualar el partido para Alejandro. Bueno, el rechazo de Menso que consigue su primer punto en este game. Saca a Garbini 40-15. Doble falta de Alejandro. Ahora el marcador se puso 40-30. Y si, Alejandro mantuvo su servicio. Están tres iguales en este primer set. Nosotros nos estamos despidiendo. Informo para Circuito Tenis. Felipe Bernabé.